Para nosotros, imaginate, es un sueño estar participando en este convenio con la universidad de nuestra ciudad, con los profesionales que están investigando y poder forjar estos vínculos, para nosotros es como un sueño. ¿De qué manera están trabajando desde la asociación? Nosotros actualmente estamos cultivando cannabis medicinal para todas aquellas personas que están encriptas en el Reprocan y que no pueden cultivar o por sus medios o se les dificulta porque no es simple el cultivo, puedan acceder a un cannabis medicinal de calidad y aparte con todo el seguimiento que implica una institución como Mario. ¿Cómo surgió la posibilidad de desarrollar este proyecto? Mira, la historia es bastante personal, pero ¿por qué no hacerla pública? Yo fui diagnosticado de trastorno de ansiedad generalizado, algo muy común en esta época y a partir de ahí fui teniendo algunos tratamientos con medicamentos convencionales que no me estaban dando resultado. A partir de ahí, con la sanción de la ley 23.750, que dio el marco regulatorio para el cannabis medicinal, yo, el médico tratante me propuso ver cómo funcionaba este medicamento, me funcionó bien, después yo no pude seguir cultivando porque es un cultivo complejo, justo en enero yo soy abogado, tengo feria, es un momento crítico del cultivo, entonces me asocié con mi hermano, empezó así simplemente y después nos dimos cuenta de que había un gran trabajo por hacer en la sociedad con respecto a este cambio de paradigma que se estaba dando, de acompañamiento, de asesoramiento, de capacitación y demás y nos embarcamos en este proyecto de asociación civil y acá estamos. ¿Y cómo están pensando la articulación con la universidad? ¿Cuál es la actividad que van a realizar concretamente? Concretamente tenemos que definirlo porque recién acabamos de firmar el convenio, pero nuestra intención es crear un aceite de cannabis que esté sustentado por todo el marco profesional de la universidad y poder brindarle a la sociedad un medicamento de calidad que pueda estar certificado y que sirva específicamente para las patologías que tiene cada uno de los pacientes o tratantes con cannabis medicinal.